Dinero mal invertido. Así califican representantes de la Unión del Pueblo Entero los esfuerzos multimillonarios del Estado de Texas para reducir los cruces irregulares de migrantes en la frontera con México. Lo hacen porque ellos están buscando cómo sobrevivir. Están buscando una vida mejor, porque están escapando o huyendo peligro. Con la intención de desalentar los cruces fronterizos de migrantes, el Estado de Texas implementa alambre tipo serpentina. Construye muro fronterizo y despliega una barrera flotante en el río Grande. Las personas se están ahogando porque deciden cruzar el río Bravo. Las personas se lastiman porque intencionalmente cruzan o tratan de pasar por debajo de las barreras y que son claramente visibles desde México. Texas alega que son agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional, los que realizan las operaciones de rescate, proveen asistencia médica y arrestan a contrabandistas que extorsionan a los migrantes. Les decimos verbalmente que no crucen y si continúan cruzando, todo esto es autoinfligido y es por eso que seguimos viendo estos cruces entre los puertos de entrada. Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que tienen la autoridad soberana para defender la frontera y arrestan a migrantes bajo cargos de invasión de propiedad privada, grupos comunitarios piensan en que esos millones de dólares deberían ser usados para proyectos que beneficien a los residentes del Estado. Como que necesitamos luz más, necesitamos agua potable más, necesitamos educación y necesitamos acceso a la salud y tal vez mejores salarios. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.